Y allá en Kelly, los hermanos Pachón, y en Santa Marta, Ale Villana y Eli España. La morena que tengo se quiere ir, anunciando que tome esa decisión. Porque no está conforme de convivir, con un hombre que viva tomando ron. Pero igual que se va la veré venir, porque sé que convive sin su varón. Dicen que está molesta y me va a dejar, porque ya no soporta verme beber. A mí me duele mucho si ella se va, pero sé que al momento vuelve otra vez. Ya que soy su pasión, su debilidad, y no come ni duerme si no me ve. Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Ay, deja de inventar muchacha, y déjate querer mi negra. Ocúpate lo de tu casa, y deja tu varón que beba. Ocúpate lo de tu casa, y deja tu varón que beba. Para Rubén, y Julio, y Sarazo, allá en la calle. Oiga, hay un nuevo, y pico por manchera. Yo he venido cumpliendo mi obligación, pese a las exigencias de mi mujer. Muy consciente de esto, sabe que yo, bebo romper o cumplo con mi deber. Y aunque busquen, no encuentran ni ve razón, para que su varón deje de beber. Ay, morena, déjame vivir en paz, sé paciente y acepta la situación. No te des pa' la vida por no dejar, ante un hecho que no tiene solución. Llena fe de paciencia y tranquilidad, mientras yo me divierto tomando ron. Ay, la veo perder el tiempo, buscando maneras. Y átame a sus reglamentos, al precio que sea. Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu pueblo que es el hogar. Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu pueblo que es el hogar. Ay, deja de inventos por no dejar, ocupa tu pueblo que es el hogar. Para mis queridos doctores, Alberto Amenti, Hidalgo Ochoa y Jacobo Solano en Bogotá. Ay, quien le dijo al señor, que ella no era capaz de hacer feliz a su hija. No puedo ser doctor, pero sé trabajar pa' darle lo que me pida. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios. No sea tan cruel, déjenos vivir y punto. ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma. ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo, pregúntele a su hija si baila conmigo, pregúntele a su hija si goza conmigo, para que ella le diga lo que yo no digo. ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Ayanna, Michelle y Andrés Felipe Rolo Queda Ronnie y la linda Chiara Castillo Deje la necedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor, quien nos manda el creador, aquí el dinero no es todo O acaso usted no fue joven y se enamoró, o acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda adiós, no sea tan cruel, déjenos vivir y punto O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso Entienda que está grandecita para decidir por sí misma O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo, pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo, para que ella le diga lo que yo no digo O acaso usted no fue joven y se enamoró, o acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda adiós, no sea tan cruel, déjenos vivir y punto O acaso usted no hizo la vida a su hija si bien Esperé que llegara la noche para visitarla, muy alegre ya ven Cuando llegue a su casa sonriente salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo que no me quería, le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida, me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retornó el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá de Campo Aní Para la mamá de Campo Aní Nació el ángel, padre Armando, mi padre Leonardo, mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino también la enseñará Yo no quisiera que ellos sientan lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Con sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar Que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Noticia de última hora Se acerca Barranquilla un vendaval Pero no se preocupe que es un vendaval musical Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Y en la comercial El salopón y bajista ahora ahí El vendaval viene tumbando techo Ay mi mamita donde me meto Me tiro al suelo que me rompa el cuero Me tiro al suelo que me rompa el cuero Yo lo que pienso es mi sombrero Pon ese pila que va a comenzar En Barranquilla el carnaval Como currampando un cabrato igual Como currampando un cabrato igual Que vive al Junior y el carnaval Batalla de flores con una gran parada Y una morena no hice nada Y una morena no hice nada Ay, 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 ay Yo lo que siento es mi sombrero Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Y con mucho sabor a Maicena, a Maurya Gámez, Vitor Hugo Martínez y a Aldo Jiménez En Vendaval viene tumbando casa Ay mi mamita, ay que amenaza El curramero siempre se va lejos Y el carnaval vuelve de nuevo Este forero no lleva ranquilla Venga un abrazo, rompe costillas El mar de Joselito lo enterramos Romino y Sena y lo acompañamos Festival de orquesta y los acordeones Festival de orquesta y los acordeones Agua y Maicena, diles señores Agua y Maicena, eches señores Para el cabezo malo, viviendo tu pelo de caos Ven pa' acá que vamos a gozar Ven pa' acá que llegó el carnaval Ven pa' acá que llegó el carnaval Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, suás Para Yoli, Carlos Varite, Rafael Ángel Para Hernando, y para Leonardo Mil Rosado Me ven por las calles y tal vez se creen que soy libre Ya verán, soy en mis cantares, dirán que soy el que más goza en libertad Y soy prisionero de una mujer, de unos ojos lindos, de un primor y tiene su cuerpo Por lo más cruel, bajo de sus cejas, mi prisión, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor, que linda condena Pago yo, sus brazos son rejas, del amor Su cabello es la cascada, que baja entre piedra, de agua grinda linda Así baja en su espalda, linda cabellera, que mueve la brisa Su piel tan limpia y gozada, y la madrugada, la noche del día Parece diosa tallada, su cuerpo, su cara, todo es armonía Quiero una muerte pasiva, morir en su pecho, morir lentamente Se están robando mi vida, es un robo consciente, y soy prisionero y yo a nadie Le voy a decir, que será, que a mí me aprisionan Yo a nadie, le voy a decir, que será, que a mí me aprisionan Para las lindas niñas, Smith, Adriana, Guerrero Nike, Carolina, Echeverry, y Licea Reboñero Oye, Neris, lo que te he visto Oye, Neris, lo que te he visto Bonito es ser libre, de verdad No es tardar las rejas de prisión La cárcel es triste y fatal Yo no lo condenan Sin razón, pero en este caso es especial Mi condena solo es por amor Me emociono y canto al liberar Tiempos de alegría y de pasión Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Cuando es que ya pienso Mi pensar se convierte en versos O canción Quiero sentir en su cuerpo Su aliento, su aroma Que la identifican Quiero seguir prisionero De aquella mirada De aquella sonrisa De una ventana se mira El mundo exterior Y yo estoy adentro La puerta es fácil abrirla Como es el amor Sigo en este encierro Quiero la muerte pasiva Morir en su pecho Morir lentamente Se está probando mi vida Por eso es todo consciente Y soy prisionero Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y yo a nadie Le voy a decir ¿Quién será? Que a mí me aprisionan Y la gente Volve a imaginar Y allá en la linda Venezuela Mi compadre Según Gonzalo Ay, cómo hago para olvidarlas Todavía no he podido Si la quiero con el arco ¿Y por qué no hacer lo mismo? La mujer que quiero No me quiere Porque dice Que soy farrandero Además de eso Soy mujeriego Y aquí eres Un hombre soltero Y ese hombre No lo puede encontrar Sus hombres Se acabaron ya Y ese hombre No lo puede encontrar Sus hombres Se acabaron ya Se acabaron 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 ya Soy buen hijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Ya yo no soporto este dolor, que está acabando mi corazón Dile a ella por favor, que me quiera y que me dé su amor Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o me deje, o si me va a dejar Que me quiera, si me va a querer, o si me va a querer, o si me va a querer ¡Oye, Muzano, Muzano! ¡Adiós! ¡Ay, cómo hago para que entiendas que en mí no existe otro amor! Te explico y no habio banderas, que hace de mi explicación La mujer que quiero no me quiere, porque dice que soy farrandero Además de eso, muy mujer viejo, ya quieres un hombre soltero Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Y ese hombre no lo puede encontrar, esos hombres se acabaron ya Cuando muera la tarde, y se acaba el silencio Yo respiro el frescor de tu pueblo, y tan lejos que estoy No sé cómo explicarte, lo que guardo en mi pecho Una brisa me avisa y me acuerdo, que no tengo color Cuando muere el invierno, y se acaben las lluvias La nostalgia de flores mojadas, me atormentan aún más Tú no tienes la culpa, yo sí fui mujeriego Pero juro que no dejes bueyes, que tengas que enfrentar Otro golpe me hizo estremecer Yo tuve que partir, destrozaron mi honor Una muchacha con fruto en su vientre, dijo el padre soy yo Yo no niego un noviazgo con ella, pero se terminó Alguien vio mi lugar, yo me fui de su vida enseguida A mi tierra natal, y me comprometieron Por aquella mentira, y me comprometieron a mí Por aquella mentira Y se está muriendo el corazón, todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta cárcel de olvido y dolor, consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Un matrimonio, ya no vale nada Ay, perdóname, nunca te olvidé Un matrimonio, ya no vale nada Ay, perdóname, nunca te olvidé Cuando griten las aves, y yo extrañe mi gente Y este mundo no tendrá importancia Si mi vida eres tú, no me importa el presente Ni el pasado que tuve Cuando cumple este deber sagrado, por la real de tu estar Cuando griten los vientos, y se vayan las nubes Y me olviden que un día fui obligado, por falsa sociedad A cubrir una falta, de una mujer coqueta Que escogió de entre todos mis nombres, a esconder su verdad Todo el mundo me dijo, muchacho, tienes que responder ¿Qué? ¿Dónde está tu moral? Yo sabía que tan solo un instante, vivimos la pasión Solo fui uno cualquiera en su vida, y se habían muchos más Porque me cogió a mí, cuando acaba esta farsa Te pido, no me guarde el rencor Y de mi alma yo mando, melodía para Dios Y de mi alma yo mando por ti, melodía para Dios Y se está muriendo el corazón, todo es justo vivir por vivir Me ha tocado casarme, lo ve Esta canción que olvido y dolor, consiguió separarme de ti Pero juro que un día volveré Ya no vale nada, ay perdoname Nunca te olvide un matrimonio Ya no vale nada, ay perdóname, nunca te olvide un matrimonio Yo la había querido, yo la había adorado Yo la había querido, yo la había adorado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Y sin haber motivo, se fue de mi lado Que solo era mía y me dejó esperando Que solo era mía y me dejó esperando Y que me quería y me dejó llorando Y que me quería y me dejó llorando Y así dejaron a ti con tu manejo y a Alberto Morelli Compadre, yo estaba volado Y más grande, el Cristo Torres sigue siendo grande Son cosas que duelen y que hacen llorar Son cosas que duelen y que hacen llorar Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Cuando uno las quiere, ellas pagan mal Me dejó dolores y lo sufro solo Me dejó dolores y lo sufro solo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Cuando se enamore, tiene que abrir el ojo Para mis queridos empresarios Paúl González, Villa Martínez, Venezuela Pero sin embargo, que te cuide Dios Pero sin embargo, que te cuide Dios Se embarcó en un carro y me dijo adiós Se embarcó en un carro y me dijo adiós ¡Gracias!